Me voy a inventar las ecuaciones, así que no tienen por qué dar nada bonito, ¿vale? Atención. Atención al razonamiento. Baja las patas, no las piernas, las patas de la silla. Bien. ¿Qué hago? ¿Tú? ¿Escribe? Sí. Escribe. Ya, bueno. ¿Eso qué regla es? ¿Eso qué base matemática tiene? ¿Qué lógica tiene eso? Pongo una flechita y... ¿Cómo? No, no están mal colocados. Están en su sitio. ¿En qué me estoy basando para hacer eso que tú estás diciendo? Pongo una flechita. En cambio de posición. ¿Por qué? No puedes hacer algo sin saber por qué lo vas a hacer. Porque te puede llegar uno y decirte, pégale una hostia a este, y tú no le preguntas por qué, y se la da, y te busca un lío. O te dice uno, cómprame esto, y tú dices, lo compras, y no sabes si tienes dinero. Hay que hacer las cosas sabiendo lo que se está haciendo. No porque sí. Hay que ir al concierto de One Direction. Pues no, porque a mí no me gusta One Direction. Y porque vaya todo el mundo, yo no voy a ir. Porque no me parece lógico. Y llegará un momento en que todos vuestros amigos se emborracharán. Y entonces llegará el momento de aplicar las matemáticas. O sea, el pensamiento lógico. ¿Tengo que hacer algo yo porque lo hagan los demás? No. No. ¿Es bueno para mí esto que están haciendo los demás? No. Entonces yo no lo hago. No, no depende. Porque lo hagan los demás, yo no voy a hacer algo. Si no me gusta, o veo que no es bueno para mí. Punto. ¿Y si te gusta y si es bueno para ti? Beber alcohol. No. Vale. Pues hay que basarse en criterios lógicos para hacer las cosas. Me voy a hacer un piercing. Bueno, si te gusta hacerte daño, perfecto. ¿Vale? Pero, criterios lógicos. Pero no porque lo haga todo el mundo. Pues yo lo tengo muy claro. ¿Que yo me haga un piercing va a mejorar algo en el mundo? No. ¿Me voy a hacer daño? ¿Me voy a hacer daño? Sí. ¿A ese que te pone piercing? ¿Va a mejorar algo en el mundo? No. ¿Me voy a hacer daño? Sí. Pues no lo hago. Me voy a poner pijama de Spiderman para ir a Spiderman. Yo pienso. ¿Me gusta? Sí. ¿Le hago daño a alguien? Hay gente que se va a sentir herida. Me va a ver y se va a sentir mal. Pero eso es problema de ellos. No mío. ¿Cómo? No le hago daño a nadie. A lo mejor en el cine paso más calor que un pollo, pero bueno. Entonces, las cosas no se hacen porque sí. Se hacen con lógica. Lo que se intenta es, el objetivo, es dejar todos los términos. ¿Sabéis lo que es un término o no? Con X en un miembro. Vamos a poner en el primer miembro. Con perdón. Dejar todos los términos con X en el primer miembro. Y los que no tengan X en el segundo. ¿Y qué principio uso? ¿O qué regla uso? Que sé que son verdad y funcionan. Las reglas de transposición. Yo voy a poner con N. Transposición. Que son reglas que conocemos que son ciertas. Las reglas de transposición sirven para pasar términos de un miembro a otro miembro. Por ejemplo, si yo pongo X más A igual a B. Yo sé que A lo puedo pasar restando al otro miembro. Y ya expliqué el otro día por qué. Por eso no lo voy a explicar ahora. Y si en un miembro está restando, pasa al otro sumando. ¿Vale? Ajá. Dividiendo y multiplicando. Un término es cada uno de los sumando. ¿Vale? Esto es un término. Esto, incluido el signo, es otro término. Ojo, cuidado. Esto es otro término. Y esto es otro término. Entonces, lo que yo intento es que todos los términos que tienen X estén en el primer miembro. Este no lo tengo que tocar. Porque está ya en el primer miembro. Pero este está en el segundo miembro. ¿Perdona? Lo que está a la izquierda del igual es el primer miembro. ¿Eso no te lo han dicho? Qué fuerte me parece. Y lo que está a la derecha es el segundo miembro. Primer miembro. Qué bonito el color rojo con el azul. Queda, ¿eh? Queda precioso. ¿Primita rojo? ¿Puera y luego eso? Primer miembro y el segundo miembro. Entonces, si yo paso el menos X al primer miembro, ¿qué le pasa? Entonces me quedaría 3X. Se queda igual y aquí queda más X. ¿Por qué? Porque estaba en el segundo miembro y ya pasa al primero. Pero tú, ¿cómo sabes que en ese número, en ese número, pone 2 menos X? ¿Y? ¿Cómo sabes que la X es el primer miembro? Porque el objetivo es que todos los términos que tengan X, tengan el primer miembro al final. Para que estén todas las X juntas. Y todos los números al otro lado. Ya, porque tú no has dado álgebra. Ahora, cuando te empiezas a explicar, empiezas a alterarte de algo. Pero vamos, si te enteras de esa regla, esto es eso. Esto está aquí, restando y pasa aquí sumando. Y yo no te enseño la regla de... Que a mí me gusta, que es el río del amor. Aquí hay un río, ¿vale? Que es el río del amor. Y el río del amor tiene unas propiedades muy especiales. Que es que... Si tú eres un tío, si tienes signo positivo, y lo cruces, cambia de C. Si eres una tía, tienes signo negativo. Y al contrario, lo mismo. Entonces, el menos X, que es una tía porque tiene signo menos. No porque sea menos tía, no tiene ninguna relación. Solo es por poner el ejemplo. Si pasa por el río del amor, cambia de signo. Y se convierte en tío. Pasa de C.paca a C.paco. Entonces, el igual es el río del amor. Y yo lo veo así, veo esto y... Uy, que ha cruzado el río, cambia. Y ahora, celeste. Este 2 está en el segundo miembro, perfecto. Y este, menos 2, cruza el río del amor. Cambia de C, se le convierte en más 2. Este 2 se ha mantenido igual y este cambio de sexo. Y ahora tengo todo lo que tiene aquí en un miembro y lo que no tiene aquí en otro. Ahora, 3X más X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3 patos más 1 pato, 4. Eso te lo podría explicar muy bien a una botella. Y 2 más 2, 4. Y ahora, aquí al final, uso las otras dos reglas de transposición. ¿Qué son? Vamos, solo tengo que usar esta la mayoría de las veces porque me queda multiplicando. Entonces, este 4, que está aquí multiplicando. No es que sea así, pero ya expliqué cómo se usaban las reglas y supongo que lo sabe ella. Pasa dividiendo. Porque está multiplicando la X, al otro miembro pasa dividiendo. Distinto de esto que están sumando, restando. A la X. ¿Vale? Entonces, 4 entre 4, ¿cuánto es? 1. ¿Hemos terminado? ¡No! No hemos terminado. Un ingeniero tiene que comprobar lo que hace. Y más yo que soy ingeniero informático y programador. Un programador no puede escribir un código que no funcione. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el código que controla un avión. Y si el código no funciona, mata gente. ¡Claro! Entonces, tú tienes que probar ese programa antes de que vaya el avión. ¿Vale? También, los pilotos, antes de arrancar un avión, arranca. Antes de que un avión salga, tienen que hacer un checklist. Un checklist, una lista gigantesca de cosas que tienen que comprobar del aparato que están bien. Y hasta que no terminan, el avión no sale. Y si hay algún fallo en alguno de los aparatitos, no sale el avión. No es que vuelva, no. No sale. Porque puede morir gente. ¿Por qué los aviones son el medio de transporte más seguro? Porque hay comprobaciones, comprobaciones y comprobaciones. Entonces, porque aunque tú compruebes todo, puede haber fallo. ¿Qué hago yo para aplicar esa técnica ingenieril a las ecuaciones? Comprobarlo. Yo hago, pongo aquí el 1, me queda. 3 por 1, menos 2. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Sustituyo el 1 aquí, me da 1. Y ahora sustituyo el 1 aquí, me da 2, menos 1, 1. Da lo mismo, ¿no? Pues si da lo mismo, es que está bien. Comprobar es, coger el valor que me ha dado en la X y sustituirlo aquí. 3 por 1, 3, menos 2, 1. 2, menos 1, 1. Si en los dos lados me da lo mismo, es que está bien eso. Y si no me da lo mismo, es que lo he hecho mal. ¿Qué hago yo para aplicar?